Música 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 Si tanto tú me amabas porque ahora te marchas Si tanto tú me querías porque ahora te alejas Porque solita me dejas Desde que tú te marchaste Mi vida perdió la calma Mi corazón tiembla y llora Porque solita se encuentra Ay, 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 ay Porque solita se encuentra Música Música Si fui contigo sincera Porque ahora te marchas Si tanto tú me querías Porque ahora te mereces Porque solita me dejas Desde que tú te marchaste Mi vida perdió la calma Música 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 Desde que tú te marchaste Mi vida perdió la calma Música Música Mi corazón tiembla y llora Porque solito se encuentra Ay, 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 ay Ay, 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 ay Porque solito se encuentra Ay, 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 ay